aquí les muestro los caritos que tiene el bebé caritos de construcción que es lo último que le ha gustado este está jugando bueno aquí tiene sus excavadoras este es como un grugo algo así de marca tonka y también tiene estas chiquitas que son maquinitas pequeñas con la que igual a veces juega lo que le gusta es que son de buen material o sea son este de metal a pesar de que son pequeñitas son este fuertes de metal y éste son las cosas que les ha gustado mucho jugar con las chiquitas y las grandes las quiere sacar afuera pero todavía no se las dejamos sacar afuera afuera tiene otros otros juguetes ya pues así que gas desgastados sucios y así y de este lado tenemos uno que otro de plástico tienen aquí una excavadora de plástico tiene este tractor que hace sonido y es que más tanto está muy bonito y ese otro de y este aquí tiene otra es como para de hielo algo así con embujadora de hielo y está igual es de plástico pero pues está bonita también está grande luego yo no conozco bien de máquinas yo no sé mucho bueno les quería mostrar sus juguetes de por acá que encontramos y aquí este vemos también su su carrito de como es como un volteo pero tiene hasta su piedrita y así ese se lo compró mi suegra bueno esos son los y aquí mi bebé jugando con sus carritos ese bebecito no 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 No, 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 no. Yes. So, this truck. It's Hot Wheels, mi amor Hot Wheels Hot Wheels Wow This is Rhino This is Rhino What is the other I don't know, I think it's an alligator Wow Oh my goodness That's a good love I'm going to get rid of my Get in here, get rid of the vacuum Do you feel like this movie? Ow, 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 ow 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 Ow, 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 ow Ow, 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 ow ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Wow! No, maybe. Me, me, me. Meiji, go, 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 go. ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Meiji, Meiji, stop! Meiji! ¡No, no! ¡Hey! ¡Hey! ¿Vale, voy a fixar, cutie? No voy No, cutie, no se va a ir esa manera, cutie Just your train No, tu tren, cutie Eso no es tren, cutie Parece tren, pero no lo es No, tu tren, cutie